¡Aleluya! Yo ya he escuchado mis tres de una serie, te llevaba con Luis Tomarlas pero una vez en camino acá, les comentaba otra vez, venían en camión y venían los caminos y luego ponían anuncios así de frases y todo eso y el copiloto de esa mirada traía detrás del respaldo de esa buena frase entonces yo le empujo la atención a la frase y la leo y la frase me impacta, me digo, está padre, está padre ¿por qué? ¿qué traía esto aquí? te lo mando para leer pero en ese proceso él me dice, ¿sabes qué? en la forma en que él me hablaba, me dice, ¿sabes qué? vamos a preparar una nueva serie y vamos a prepararla porque él me iba a ayudar, me iba a preparar, me iba a ayudar a la prepararla me dice, vamos a prepararla una vez con esa frase que acababa de leer y yo le decía, bueno señor, está bien, pero pues, me ayudas para que sea bien me dice, vamos a prepararla, la vamos a dividir y va a ser un consejo para la iglesia entonces, ya en el proceso de irla preparando, yo le dije a hablar de mi vida y yo cuando ya se acercaba a este día y hasta la que acabé de seguir pasada acabo y le dije, si no, ayúdame a empezar a preparar esta así otra vez y ya empezó que en cuántas partes le íbamos a dividir, cómo iba a ser y fue hablando a mí del proceso el proceso de la semana, los días iba hablándome, iba hablándome, iba diciendo qué hablar, qué enfocarla y le comentaba a gritar, no vi el poder del mensaje hasta que no lo proyecté ayer la noche que llegué y la serie se va a llamar En los Sentidos de Dios así se titula la serie En los Sentidos de Dios tú sabes cuáles son los sentidos, el sentido del tacto, el sentido del gusto el sentido de la vista y el sentido del escuchar, ¿sale? pues Dios va a sentir y decirles a ustedes que ustedes están en los sentidos de Dios ¿de qué forma? la vamos a ver aquí y hoy es la primera parte de esta serie que se llama En los Sentidos de Dios y esta primera parte se llama Dios lo sabe Dios lo sabe, amén y miren, la frase que leí y quiero que la escuchen y después la vamos a ver juntos la frase decía Dios sabe lo que necesito escucha lo que le pido ve lo que siento y actúa en mi necesidad esa es la frase que venía en ese camino entonces, esta frase tenemos que empezar a creerla a ver, voy a repetir después de mí y voy a decir, Dios sabe lo que necesito escucha lo que le pido ve lo que siento y actúa en mi necesidad amén la vamos a estar repitiendo constantemente cuando toquen la serie entonces la primera parte se llama Dios lo sabe y vamos a hablar acerca de la vida de Abraham vamos a hablar acerca de la vida de Abraham Abraham, Abraham entonces vamos a buscarla en nuestros Biblias en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 4 vamos a ver Génesis, capítulo 12 que no tengo en la idea, se lo comparten y lo vamos a leer Génesis, capítulo 1 no, Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 4 dice así pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentera y de la casa de tu padre a la tierra le demostraré que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición bendecirá a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue a Abraham como Jehová le dijo y fue con él y era Abraham la edad de setenta y cinco años cuando salió de Aram y salía miren, Abraham le habla a Dios y le dice ¿sabes qué? te vas a ir de tu parentera mía en el versículo 1 dice que que le dice a Abraham y le dice a Dios a Abraham ¿sabes qué le habla? mira vete de la tierra de tu padre y de la casa de tu padre dice a la tierra que yo te mostraré ¿sabes? ¿qué te ha mostrado a ti Dios? ¿en qué has soñado? ¿cuáles son tus sueños? ¿en qué sueños te han tenido? ¿cuál ha sido el sueño que has puesto en manos de Dios? ¿cuál ha sido el sueño que has puesto en manos de Dios? pero sigues esperando en él yo creo que todos y todos los que aquí estamos tenemos sueños hemos tenido algún anhelo a veces y ese anhelo nos ha llevado a ir a la plata de Dios y decirle Señor me llegó esto Señor tengo este trabajo Señor tengo planes de estudiar esto Señor tengo planes de hacer esto y lo has puesto en manos de Dios pero no has visto respuesta entonces ¿qué es lo que puedes dar? ¿qué te ha mostrado Dios en ese proceso? miren Abraham tuvo que dejar la casa de su padre quizá tú no has tú no has dejado aquello que Dios te pidió y ahorita te estás estorbando para poder lograr los sueños y alcanzar los sueños que Dios te prometió o los sueños que quizá tú pusiste en manos de Dios aquí Abraham Dios te prometió ¿sabes qué? mira yo te voy a dar una nación la cual va a ser poderosa y en ti van a ser felitas todas las naciones de la tierra y Abraham dijo oh voy a ser el padre de todas las naciones pero el Señor le dijo pero vas a tener que dejar la tierra en la que estás vas a tener que dejar a la casa de tu padre al dejar la casa de tu padre deja a papá y a mamá y si te vas a ir con los tuyos al lugar que yo te he demostrado quizá tú cuando le pusiste esa necesidad en manos de Dios o cuando pusiste ese sueño en manos de Dios Dios te dijo si te lo voy a dar pero necesito que hagas esto a lo mejor por él te viste pero lo vas a entender quizá no has logrado ese sueño que tenías porque no has dejado lo que Dios te pidió versículo 2 en 4 versículo 2 dice que dijo que ahora nació grande que Dios le hizo una promesa dice ahora nació grande y te bendeciré y te bendeciré y te bendeciré tu nombre y serás de bendición y a los que te bendijeren y a los que te maldijeren te bendeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham y que dice que hizo Abraham y se fue Abraham como que Abba le dijo y Lot fue con él y Lot era su sobrino y era Abraham de la edad de imagínense 75 años cuando salió de Abraham y era un hombre grande de 75 años casado y le dice Dios vete y Abraham aquí no registra la vida que Abba no haya gustado ningún pero Abraham dijo vamos creo en ti creo en tus promesas Dios si tú lo dijiste tú lo vas a cumplir entonces mira en los 5 y 4 Dios le dice a Abraham que deje la casa o que si deja la casa de su padre lo iba a merecir de gran manera y Dios iba a ser de una nación grande y todas las naciones de la tierra serían benditas en él Abraham obedeció a Dios y por ello logró lo que Dios le prometió ¿sale? y todo lo que Dios le prometió fue hecho y gracias a él nosotros podemos gozar ahora de conocer de Jehová porque nos vamos a ir viendo mira gracias a lo bendita de Abraham pudimos conocer y tener ese regalo de salvación pero para ello Abraham tuvo que pasar por muchas cosas y hoy hablaremos de una de ellas o sea Abraham no sólo tuvo que dejar a su papá de su tierra un proceso grande y largo que tuvo que pasar pero el último proceso fue un proceso fuerte fue algo que si tú lo escuchas dices esto sí es de locos y por eso la vida es para los locos la palabra de Dios es para los locos cuando se atreven a creer lo que los demás creen imposible nosotros vamos a hablar algo de lo último que vivió Abraham y a raíz de eso vino la promesa de Dios hacia la cumplea ¿sale? y nos vamos a ahí mismo a Génesis pero nos vamos al versículo 1 y 19 ese va a ser nuestro texto base Génesis capítulo 22 del versículo 1 al 19 ¿amén? ustedes ya lo tienen ahí Génesis capítulo 22 versículo 1 a decir bueno miren les voy a contar lo que pasó Abraham se va deja de casa de su padre se va donde Dios lo manda y nos va a andar trayendo de aquí vamos a ir allá vamos a ir allá vamos a ir allá vamos a ir allá entonces Abraham pasan diversas pruebas pero miren Abraham ya la duele de la edad avanzada ¿sale? entonces yo les digo en ti van a ser bonitas todas las semillas de la tierra y en ti voy a ser una gran nación pero la esposa de Abraham que se llamaba Sara todos sabemos nosotros que estamos aquí que ella era Esté y no podía tener hijos los que no están como si nos salen a la esposa de Abraham ella era Esté y no podía tener hijos entonces Abraham en el proceso se preguntaba ajá vas a ser una nación de mi pero si yo no tengo ningún hijo yo no tengo ningún hijo ¿de dónde van a nacer la nación? yo ya estoy grande y ya voy de fuera ¿de dónde van a nacer la nación? entonces para eso Abraham se anticipa y se llevó su sobrino al otro como hijo de él se lo lleva y lo hace su hijo a su sobrino hijo de su hermano se lo lleva y Lot se va con él pero llegó un momento en el que traen discusión ellos porque los la gente de Lot pegaba con la gente de Abraham por la tierra porque estaba ahí entonces un día Lot le decía ¿sabes qué tío? yo ya no quiero estar aquí porque los dos no cabemos en un solo lugar o te vas tú o me voy yo entonces dice que decidieron y Lot decidió irse se apartó de su tío junto con su gente con sus casas con sus animales y se aparta y entonces Abraham se queda sin nada no se queda sin heredero porque él era su heredero directo y dice que que para eso la su esposa Sara tenía la tristeza de Abraham de no poder tener un hijo y no se lo podía dar entonces le dice Sara ¿sabes qué? toma a mi criada llégate a ella y que ella tiene descendencia entonces dice que Abraham va y se llega a la criada de Sara y de ella tiene un hijo el cual se llamó Ismael entonces Abraham amaba en demasiada a Ismael lo amaba porque era su único hijo era su primer hijo y entonces lo amaba tanto que llegó un momento en el que Sara empezó a tener senos de Ismael pero no fue en el proceso en cuanto Ismael era solo sino que a pesar de ser histérico el Señor del regalo no iba a pasar y les voy a leer rápido miren esto en Génesis el 21 y el versículo 12 miren no lo busquen yo se lo voy a leer pero llega el cielo ese Génesis 21 y es la promesa de Abraham en el versículo 12 dice lo siguiente miren aquí habla el Señor a Abraham le dice entonces dijo Dios Abraham no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva de todo lo que dijera en su voz porque Elisar te será llamada o sea miren el Señor le da un hijo a Abraham de parte de de la criada de Sara que se llama Ismael pero un día dice dice la historia se va a pasar rápido que Abraham pasó la mirada y venían unos varones caminando que se vayan a querer extranjeros y entonces Abraham les dice saben que no pasen de largo les pido que por favor pasen a mi casa les preparo que comer para que como para que beban descansen y cuando quieran se pueden ir resulta que estas personas eran ángeles de Dios enviados por Jehová y dice que estando ahí dice que acabaron de comer Abraham no esperaron que les prepararan pan un cordero que les trajeran y comieran acabaron de comer los varones y le dijeron a Abraham el Señor nos ha dicho que tu esposa Sara va a tener un hijo y dice que Sara estaba del otro lado de la cortina y escuchó y que cuando escucha que le dicen Abraham que Sara le iba a dar un hijo a Abraham que ella tenía noventa y nueve años donde lleve cien años este no noventa y nueve Abraham y noventa y ocho Sara fue no recuerdo el dato pero aquí viene y dice que cuando escucha a Sara le dice jajaja yo se me va a dar a mi niño a mi vejea va a ser que yo no 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 y dice que los ejes le escuchaban y que fue una vez a Sara y le dijo porque cuando tu reiste de lo que Dios va a hacer en tu vida tu vas a dar a hijo en el tiempo que está establecido que vas a tener hijo y le vas a poner a Isaac y quiere decir risa y quiere decir por la risa que ella hizo por haberte escuchado y entonces ellos esperaron la promesa total que Abraham comió tanto en Dios que se cumplió la promesa y llegó Isaac a la vida de Abraham Sara a sus noventa y tantos años tuvo a un niño y le puso por nombre Isaac como el árbol había dicho y resulta que Isaac iba creciendo pero también Ismael iba creciendo entonces llega un momento en que Ismael molestaba mucho a Isaac o se burlaba a Isaac ¿sale? que él había sido como su hermano entonces Sara le dice a Ra el versículo que le he leído ahorita de Sara sabes que tienes que decidir de quien vas a tener descendencia de Ismael o de Isaac y entonces Abraham se pone así imagínese que alguien te diga eso yo me imagino a Abraham si nos ponemos en los pies de Abraham y le dices que fuente ¿no? que alguien te ponga así como de oye tú me dijiste que me iba a dar a tu fijada y no hay veces que puse a echar hijo entonces Abraham tenía que decir entre echar a Sara e Isaac y a y a y a y a y a y a y a entonces miren en el versículo 21 entonces Abraham va a decir oye Dios ¿quién va a ser? diga Sara me dice esto entonces es lo que le decía hace ratito en el versículo 21-12 le dice el Señor le dice mira y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho y le hagas nada porque ya conozco que tienes a Dios por cuanto o sea el Señor le dice a Abraham ¿sabes qué? no hagas nada simplemente haz lo que la esposa te dice deja ir a Ismael porque él y Sara puede hacerte a ti descendencia miren aquí lo dice en el versículo 21-12 le dice lo siguiente entonces dijo Dios a Abraham no te parezca grave la causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijera Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia y le promete a Abraham ¿sabes qué? deja ahí a Ismael aunque Ismael yo lo voy a agradecer y le voy a hacer una relación pero a ti Abraham en Isaac es en quien te voy a hacer descendencia en Isaac es en quien vas a ver contigo todos los niños que yo te prometí pero deja ahí la muchacha entonces si me imagino a Abraham con gran dolor deja a Ismael y a su mamá y se queda con Isaac Ismael y hay una historia que después va a estar o otro día les platico se quedan leído que le conteste algo a Ismael y a su mamá que llegan al desierto y quiere dejar por él pero Dios lo levanta y le dice no, en Ismael también tengo promesa porque la promesa es para toda la descendencia de Abraham entonces Abraham era la descendiente de Ismael era la descendiente de toda Abraham entonces iba a haber promesa en él ¿sabe? pero nos encontramos rápidamente ya sabiendo ustedes esto que pasó de que tú te dejaste a Ismael y ahora tenía que darse con Isaac y que en Isaac Dios iba a cumplir la promesa a Abraham de que iba a ser una nación grande y que iba a tener descendencia y que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en Abraham la promesa venía de los descendientes de quién? de Isaac ahí viene la promesa de Dios de Isaac entonces, fíjense el versículo 22 nos habla de algo ¿alguien tiene el título en la piblia? ¿tiene el título en la piblia? ¿qué dice el versículo 22? Dios ordena a Abraham que sacrificé que sacrificé a Isaac o sea el seguido le dice ¿sabes qué? de Israel y quedaste con Isaac y en Isaac yo voy a ser benditas de todas las familias y voy a tomar descendencia pero ahora resulta que Dios le dice ahora a Isaac me lo vas a llevar a donde yo te indique y lo vas a sacrificar que no lo causan sacrifican a mi hijo a tu hijo a tu hijo a tu hijo y miren vamos a leer rápido el versículo 1 del capítulo 22 y que nos dice el versículo 1 mira dice aconteció después después de estas cosas que probó Dios a Abraham ¿qué hizo Dios? lo probó y le dijo Abraham y le respondió en aquí versículo 2 y dijo toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré yo te prometí a Abraham que en ese día no necesitas todas las naciones y Abraham creyó en esa promesa y por eso fue obediente y dijele a Dios o sea llega a Abraham y Dios le dice sabes que hace esto y Abraham no lo rebusa y le dice ok vamos a hacer ¿qué le pidió a Dios? Dios le pide y dice mira pero para que todo esto acontezca Dios probó por última vez a Abraham y pareciera que esta vez Dios pidió algo sin sentido el versículo 2 que nos dice el versículo 2 de él nos dice y te dijo toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas o sea lo amaba y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré ahora Dios de ti habrá que sacrificara a su único hijo y que lo ofreciera ¿como qué? como holocausto ¿sale? le dijo ¿sabes qué? y ofrécelo como holocausto tengámonos a pensar como se sintió Abraham ya era su único hijo porque Ismael ya no había sido nada ya lo había dejado ir Dios le pide ahora que sacrificara al heredero único de Abraham en quien Abraham esperaba descendencia pareciera que todo estaba perdido lo que les decía hace un rato ¿qué te ha pedido Dios que dejes? ¿para que él haga algo grande en ti? ¿qué te ha pedido Dios que dejes? para que cumplas esas metas que tienes en la escuela para que cumplas la meta de carrera que tienes ¿qué te ha pedido Dios para que cumplas con el sueño que tienes de servir aquí en la iglesia? ¿qué te ha pedido Dios que dejes? ¿qué te ha pedido Dios que le des? para poder cumplir los sueños que él tiene para ti aquí el Señor le dice Abraham ¿sabes qué? le vas a dar a tu hijo y mira que Abraham era muy bendito porque no se lo abusó vamos al versículo 3 que dice y Abraham Abraham se levantó de mañana y enalbarcó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el rocao y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Abraham no le rehúsa nada a Dios ¿por qué? porque Abraham sabía sabía que si Dios había prometido desintencia en Isaac Dios tenía que cumplir el único que tenía que ser es ¿qué? ser obediente y mira dice que a pesar de todo Abraham decidió obedecer y dice la palabra que se levantó muy de mañana o sea tempranito al decir muy de mañana se va a salir antes de salir al suelo se levanta Abraham dice la Biblia no lo registra pero quizá Abraham se pasó meditando toda la noche llorando quizá hablando con Dios diciéndole ¿por qué esto? ¿por qué el otro? pero ¿sabes qué? algo que sí es seguro es que Abraham confiaba en Dios y sabía que si él lo merecía a Dios Dios cumpliría todas las sorpresas que le dio incluyendo la de levantar en Isaac descendencia para Abraham y su casa entonces Abraham se levanta a la fe de mañana y prepara las cosas para un locador yo te pregunto mira para un locador se necesitaba leña se necesitaba fuego se necesitaba un cordero para certificar se necesitaban piedras y se necesitaba un cuchillo Abraham solo tomó leña tomó el fuego tomó a su hijo y lo echó en un arco y se fue pero dice que Abraham tomó a dos de sus criados ¿sabes? algo que nos llama y que me llamó la atención cuando leí esto es ¿por qué Abraham llevó a dos de sus criados? y mira ya que Dios le dijo que solo tomara a Isaac y que ambos fueran el lugar donde Dios le dijo que fueran pero Abraham tomó a dos de sus criados ¿por qué creen que Abraham haya dicho por qué llevo a dos de sus criados? ¿sí? ¿sí escucharon? y les dije que lo pusiéramos el lugar de Abraham de cómo imagínense si fueran Abraham y Isaac solitos Abraham tenía que platicar con Isaac y quizás Isaac le iba a preguntar ¿qué pasó? por eso me imagino que Abraham tomó a dos de sus criados ¿para qué? para que fuera ocupado platicando con ellos y no pensara en lo que iba a hacer sino que únicamente fuera con la obediencia que llevaba y decir yo mira lo que voy que no es Dios ¿sale? pero mira el versículo vamos a leer rápido el versículo 4 y 5 y dice así el versículo 4 y 5 al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí adoraremos y volveremos a vosotros mira fueron 3 días de viaje 3 días de ir pensando en eso caminando y gritando y quizás tratando de distraerse con los que llevaba platicándoles otras cosas para no perder eso que tenía que hacer miren fueron 3 días y hasta el tercer día pudo ver el hogar del lejos o sea no llegó al lugar se conoció le digo si usted va a pasar un buen tramo para llegar de arriba mira Abraham hace una confesión en el versículo 5 que creo yo es la más hermosa de este capítulo Abraham sabía que tenía que que sacrificara chiquillo para que Dios cumpliera su promesa y mira Dios dice esto en el capítulo 5 y Abraham le dice esto mira a sus queridos esperad aquí con el asma con el asma y yo y el muchacho iremos hasta allí hasta donde Dios y les dice que adoraremos y volveremos a vosotros o sea le digo vamos a ir y yo confío Abraham me dijo que tomó ánimo y yo sé que voy a ir hasta allá arriba y que el muchacho y yo vamos a regresar no va a haber necesidades a mi hijo el único que quiere es obedecer voy a ir ¿qué dice que necesitaba para uno de los dos? el fuego, leña el cordero las piedras y el cuchillo yo Abraham no nos llevaba la leña y el cuchillo ¿sale? entonces dice Abraham yo voy a ir aquí me esperan ustedes los que llevaban con el asma y yo y los ocho vamos y vamos ¿qué dice primero? adoraremos adoraremos ¿qué es adorar? darle gloria a Dios darle gracias a Dios bendecir su nombre imagínate quién va a querer bendecir a Dios cuando Dios te pidió algo que te pertenece ¿cuántas veces tú has adorado a Dios cuando se están en pruebas? ¿cuántas veces te has atrevido a decirle a Dios te amo cuando estás hasta acá hasta el cuello como está Abraham y Abraham dice adoraremos y no se lo dice adoraremos a ustedes los dos ¿por qué no se llevó el asma? no, de ahí dices con el asma además de muchachos adoramos y regresamos tal parece que Abraham toma fuerzas y fe y hace esta declaración poderosa que pudo tocar el corazón de Dios esa declaración que Abraham hizo pudo haber tocado el corazón de Dios porque en la serie anterior les decía hay que tener cuidado con lo que hablamos lo que hablemos tienen que ser palabras de misión palabras de misión y aunque encuentro que está aconteciendo declarar que va a acontecer si tengo una enfermedad pero veo que me está yendo mal y que voy a hablar pero yo declaro que estoy sano y voy a ser sano porque así Dios lo dijo Abraham aquí creyó él habría dicho a ver, a ver, a ver en la noche que estuvo meditando quizá un día antes de esto adoraremos a ver Señor tú me prometiste que si yo dejo ahí a Ismael me ibas a dar descendencia en Isaac y ahora me estás pidiendo a Isaac pero yo te conozco que eres Dios fiel que eres Dios verdadero que cumple sus promesas que a pesar de que me pides a Isaac yo creo que en él me vas a dar descendencia yo solo voy a obedecer y voy a tener lo que tú me pides y voy a ir hasta allá y dice y voy a adorar y vamos a regresar el muchachito versículo 6 y 7 que dice versículo 6 y 7 dice y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac ahora a su padre y dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña pues dónde está el cordero para el holocausto Abraham había tomado fuerza y alento Dios y dijo vamos a ir mi muchacho y yo y vamos a regresar los dos juntos vamos a dar y vamos a regresar entonces él tomó aliento y fe por su esa declaración pero después de 3 días de camino por fin se le ocurre hablar a Isaac después de 3 días se le ocurre hablar a Isaac cuando tome el amado aliento y que le pregunta padre mío y que le dice Abraham es que me llama mucho la atención en el versículo 7 mira dice Abraham Abraham su padre le dijo padre mío y respondió Abraham heme aquí mi hijo yo va a pensar que va a hacer y de repente va caminando así todo pensativo y de repente se le dice Abraham y dice padre mío y Abraham heme aquí mi hijo como triste o sea que lo vas a preguntar que quieres dice que que Abraham mira Abraham Isaac era un niño inteligente porque sabía que se necesitaba para el holocausto muchos dicen que era no mi marido era un niño de 12 entonces ya sabía porque él dice a ver he aquí el fuego y la ley más donde está el cordero para el holocausto hay yo que Abraham me quiero me pongo a llorar y no le digo nada y dice tú o nos volvemos su patria la mexicana tú sígueme no pregues nada vámonos tú haz lo que yo digo como cualquier padre de ahora pero que dice Abraham Abraham en Dios y miren lo que le dice Abraham miren pongamos nuevamente en el lugar de Abraham ¿cómo le dices a un hijo que lo sacrificarás? ¿de qué moralizabas que hijo? ¿cómo se le diga que yo te voy a matar? te voy a sacrificar para mí ¿cómo se lo dices? ponte lo grande de Abraham mira pero Abraham vuelve a ser una declaración de fe y que es impactante lo que dice Abraham en el barrio versículo 8 él dice Abraham y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío que iban juntos Abraham le dice Dios se proveerá de cordero algo sabía Abraham y es algo que sabía Abraham es que Dios cumple sus promesas él nunca falla él nunca falla en sus promesas y él le prometió descendencia de Isaac y Abraham sabía que en Isaac iba a tener descendencia y le dice hijo mío Dios se proveerá de cordero para el holocausto Abraham jamás le pidió cordero o en el versículo hay que ser que Dios dice por favor señor dame un cordero no, Dios jamás le pidió cordero a Dios ¿sabes? a Dios para el holocausto porque él estaba seguro de que Dios sabía que para que Abraham pudiera ofrecer el holocausto necesitaba un cordero Abraham solo obedeció y confió en que esa obediencia le iba a traer las promesas de Dios a su debido tiempo incluyendo la descendencia de su hijo Isaac Abraham dijo señor tú me mandaste el holocausto tú sabes que se necesita por un holocausto por un holocausto se necesita un cordero pero Dios no se lo expresó así digo Abraham se lo expresó así a Dios se lo guardó y dijo lo que voy a hacer es que obedecer obedecer a Dios hoy Dios te invita a que aquello que te ha pedido que dejes a aquello que te ha impedido que llegues a las metas o a los dios que tú tienes lo comienzas a dejar comienzas a mostrar obediencia que él va a cumplir su promesa él sabe que es lo que necesita amén mira la enseñanza que Dios nos da a través de esto es que como Abraham nosotros confiemos en las promesas que Dios nos dio sea salud sea economía sea felicidad sea paz sea el amor sea el sustento todo eso se cumplirá a su tiempo aunque parezca que jamás llegará o que Dios nos está pidiendo algo imposible o difícil para lograrlo solo hay que obedecer como lo hizo Abraham confesando siempre nuestra fe en Dios y creyendo en lo imposible ya que Dios sabe que es lo que te hace falta para tu holocausto para el cumplimiento de tu promesa como se llama la primera parte de hoy de esta serie se llama Abraham lo sabe y Dios sabía que para un holocausto Abraham tenía necesidad de un cordero pero Abraham sabía esto pero no aprovechó el saber que Dios era angélico era bueno para decirle amo a Dios pues como tu me prometiste de ser necesitar que yo no puedo darte así que me das cordero o no lo hago no, Abraham simplemente obedeció porque él tenía en su conciencia lo que hoy quiero que tú tengas en tu conciencia que pase que pase pasando por lo que estés pasando que tengas por seguro que Dios sabe que es lo que te hace falta Dios sabe que es lo que te hace falta Señor necesito trabajar necesito trabajar para tener sustento para tener economía para tener comida en mi casa necesito trabajar así que hoy no quede en la iglesia porque tengo que trabajar Dios sabe que necesitas dinero simplemente obedece y ven a su casa y dale la gloria y dale la honra que él merece y él va a sostentar Señor es que tengo mucha tarea y si no acabo hoy la tarea mañana me deprueba y entonces no vengo a tu casa porque yo tengo mucha tarea Dios sabe que para aprobar tienes que hacer la tarea pero si tú le dedicas las horas que él te pide porque yo no te pido el día completo eso no te piden las horas si tú le das esas horas en hora en tiempo a la hora que es puntualito llegar a la hora de eso después de 15 minutos antes y tú le entregas eso te aseguro que cuando llegues a casa vas a poder hacer la tarea tranquilo lo que yo le comentaba hace un rato de Anita hay veces que nosotros nos enfocamos tanto en tareas que que es bueno hacerlas que es bueno estudiar que es bueno dedicarle tiempo a nuestro estudio pero cuando nosotros llegamos al día de la prueba no llegas así 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 sabías que tenías que ir a la iglesia pero por quedarte a estudiar que es bueno te quedaste a estudiar o por quedarte o por ir a trabajar que es bueno trabajar pero si tenías tiempo para 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 porque hay veces que no se tiene el tiempo definitivamente hay veces que si es tiempo pero como te digo si no quedas si no hay ninguna tarea no hay ninguna tarea no hay ninguna tarea o voy a ir con el trabajo ¿sale? entonces ¿qué pasaría si tú haces el tiempo que te pide? que son horas a Dios cuando tú ides a tu casa vas a estudiar y te aseguro que también te vas a sentir tranquilo dijeron no vas a llegar así tan saturado a eso entonces Dios aquí nos enseña que Dios sabe de lo que tiene necesidad si Él te pide que estés aquí hazlo hazlo de lo demás vas a tener tiempo para hacerlo porque Dios está viendo dice la palabra de Dios y lo demás va a ser inerido si tú buscas dinero lo que Dios te pide y se lo entregas como Abraham lo hizo que no le dejó nada simplemente le deseó y toma su cabeza y Él sabe que necesita un cordero para la voluntad y lo va y se lo dejó a Abraham y Él se va a probar en el cordero vamos ¿sale? el versículo 9 al 19 lo haremos todo completo el versículo 19 y quiero decir mira y cuando llegaban del lugar que Dios les había dicho edificó a Abraham un altar y compuso la leña y andó a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para debollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y Él respondió ven aquí y dijo no entiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que tienes a Dios por cuando nunca lo usaste a tu hijo tu único entonces abran sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en los caos en el hogar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proverá por tanto dice hoy en el monte Jehová será provisto y llamó el ángel Jehová Abraham por segundas veces del cielo y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuando has hecho esto y no me rehusaste tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto bendeciste a mi voz y volvió a Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Bersebá y evitó a Abraham en Bersebá Abraham regresó hasta el último y aquí vino la promesa de Dios por tanto bendeciste no solo no solo le cumplió las promesas que ya le había prometido un tiempo antes sino le dio un corteo y no le dio como le dicen le dio un carnero un carnero es un morrego bien chucho para que lo se quede en el hogar y no solo lo encontró atado con un árbol de sus cuadras dice la palabra que Abraham ya le agarró un puchillo y ahí va y ahí va y ahí lo encontró con su hijo y se aparece al mes así que aguanta, aguanta, aguanta ya no es necesario eso es suficiente Dios sabe que es lo que necesitas pero si tú le entregas lo que el te pide el te va a decir por Dios Dios lo sabe o sea leer leer este círculo por el círculo es bueno porque vimos muchas veces de esta historia tan básica el señor le pidió a Abraham su hijo él se lo equipará pero tiene muchas enseñanzas de los próximos de los años ¿sale? pero yo quiero contarte algo mira esta es la historia de un amigo que se llama Luis es un testimonio que él se llama él es cristiano conoció de Dios y comenzó a servir a Dios pero dice que llega un día en el que empieza a sentir que que de la tarde iba caminando dice que iba caminando muy feliz que él servía a Dios iba caminando y que de repente siente falta ver así que se va a desmayar dice que se para se tranquiliza ah solo cría rápido se me va para la presión ¿qué pasó así? después de un tiempo eso me contó constantemente al grado que dice que lleva un día en que él empieza a sentir que ella no tiene en sus problemas que le gustaba respirar el Señor de Dios le creía en Dios dice que él se arrodillaba todas las noches y le decía a Dios Dios salta, 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 salta salta y que parecía que Dios no lo escuchaba parece que Dios había guardado silencio que todo lo que pasó sentiendo a Dios que todo lo que pasó buscando a Dios en ese momento parecía que ya no había la pena que parecía que Dios ya lo había dejado que él le hablaba a Dios y que él sentía que su oración era hueca es vacía que no pasaba nada dice que llegó un momento en el que llegó a la desesperación de que no podía respirar que se paró a cabina y que entró al cuarto de su mamá y que está en su cuarto en el cuarto de su mamá su mamá lo vio y que le dijo echarle ganas, hijo y que dice que Luis Sánchez dice no puede que le ha dado caso al mueble que estaba ahí cerca y que de la fuerza y de la desesperación le hizo un mueble al mueble del cuerpo que le dio con el brazo dice que él se va a llorar a su cuarto y que se acuesta él se acostaba del lado porque decía que si estaba así no podía respirar sentía que estaba más se acostaba del lado y aún sentía las molestias dice que llega su mamá después de haberle dado ese mueble que llega su mamá y le dice ¡Luis! para eso me has hecho creer tú me has dicho que tenga fe tú me has dicho que déjese ganas tú me has dicho que confíe en Dios y ahora te estoy diciendo que ya no puedes para eso me haces tener fe y dice que dice Luis que esas palabras le tocaban el corazón porque me hicieron esas personas que se pasaban diciendo a los demás ¡Animo! ¡Tu padre! ¡Confía en Dios! ¡En Dios vas a tener todas sus problemas cumplidas! ¡Échale en alma! y llega el momento en el que ella no puede y sus mamás le dice eso así con voz fuerte dice que después de un tiempo él tiene un sueño y en ese sueño el señor le dice se pasa ahí con el vecino que tenía un vecino que hacía oraciones fuertes y que le liberaba de demonios y de cosas así y que Dios hizo sentir en ese sueño que él tenía que ir con ese hermano y pedirle a llorar después de un tiempo de ver que ya no había solución y él dejó de orar pero ya no escuchó Dios y dice que él le dice a su mamá oye mamá habla con el señor atrás yo no sé que tienes que llevar a caer por mí y la mamá y habla y ella también como siempre dice que lleva a la luz y llega y empieza a orar por ella y el pastor le hace una pregunta le dice cuando yo le digo esta palabra tú le dices ¿qué sientes? y dice que el pastor le dice en el nombre de Jesús que el primero y Dios que sea salvo ¿qué sientes? y Luis le dice siento miedo tienes un espíritu de temor adentro y que empiezan a hablar por él y dice que era tan fuerte la oración que él le empezó a echar cosas por la boca pero ¿sabes algo? cuenta Luis que él no le tenía miedo a la oración que él no tenía miedo a lo que le hicieron ¿saben a qué tenía miedo Luis? dice que él tenía miedo que después de esa oración él sí quedara igual que después de haber sido liberado de su forma él sí quedara igual él tenía miedo a eso a que después de eso no pasara nada todo sí quedara igual y dicen que acabó la oración y que salió y que se siguió sintiendo mal no cambió nada no cambió nada dicen que en un momento de depresión dice él que se sacaba en su cuarto y no sabía todo el día ahí se estaba acostado solo se paraba para comer y eso un poquito porque como no podía respirar le costaba comer llega un momento en el que estando en en donde él igual que 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 lo que tenemos que hacer es internarte y que los médicos me hacen ¿por qué? ¿por qué? porque él ya no puede estar aquí que lo lleva en el hospital está internado este él estaba ahí se encerra con su dolor no hacía nada simplemente esperar lo que los doctores le dijeran y dice que 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 Luis un día se levanta y es llevado a donde se le hacía su tratamiento dice que él iba con los hijos ¿por qué? ¿por qué? Luis iba con los hijos y llega y al entrar en el hospital es un pasillo largo dice que y que de repente no baja la ambulancia y va en la camilla él me ha olvidado de todo él ya no había el teléfono él ya no platicaba con nadie estaba devastado sin poder respirar con los hijos dice que iba entrando al pasillo y que como si fuera una revista ¿sí se acuerda que al día que Luis les decía a todos echarle algo quiero en la camilla y se le acercaba echarle algo a Luis estamos contigo Luis vamos Luis no te pides echarle algo a todos el pasillo cuando sale todo ese bullicio entra al pasillo donde está dice completo a su edad viendo hacia arriba y escucha la voz de Dios que le dice tú me has dicho que no estoy contigo tú me has dicho que ya no me escucho pues mira yo estoy en esas personas que te dijeron que le eches ganas yo estoy en los doctores que te están viendo yo estoy en los mensajes que estás recibiendo por su lado constantemente con palabras de bendición con palabras de aliento y a partir de ese momento todo cambia para Luis escucha nuevamente la voz de Luis te preguntar ¿dónde está Luis ahora? a Luis tiene aquí en mente yo me llamo Jaime Luis yo viví todo eso y algo que me queda grabado en la vida es que Dios sabe de lo que nos hace parte Dios sabe que es lo que necesitas aquí Abraham quizá dijo en el versículo 8 que dice miren en el versículo 5 que dice que Dios dice mira aquí Abraham dice a Dios a sus criados en el versículo 5 del capítulo 21 dice entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el árbol y el muchacho iremos hasta aquí yo y mi hijo y adoraremos y volveremos juntos yo me encerré tanto en mi dolor yo me encerré tanto en lo que estaba viviendo que no veía que Dios estaba en todas las personas que me daban una frase de alentro en todas las personas que me decían hecha de gana yo me esperé tanto en mi dolor que no veía que Dios estaba ahí conmigo es difícil adorar cuando estás pasando momentos de prueba como Abraham lo hizo aquí pero que dijo iremos mi hijo yo y adoraremos si yo no creo que Dios haya cumplido su promesa si Abraham no hubiera adorado si Abraham dijo yo voy a adorar yo me imagino que mientras Isaac estaba tendido en la leña él le dijo a su papá 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 antes de que antes de que que haces mal contra mí tú dijiste que íbamos a orar vamos a orar yo me imagino orar y ahí a la y a Isaac que canción le gusta la oración cantándola en ese momento cuán grande eres Dios cántale cuán grande eres Dios y todos lo verán cuán grande eres Dios es difícil adorar cuando no se tiene el motivo por el que adorar pero mira yo recuerdo que después de que pasé todo ese tratamiento cuando salí de ahí me dice mamá y yo sus a las mamadas y a los papás para hablar tan fuerte y me dice quiero que te quedes ese oxígeno tú no vas a ser dependiente del oxígeno y quiero que a partir de hoy te quedes el oxígeno y me quité el oxígeno y ando en el oxígeno pero faltaba algo ¿qué hizo Abraham? adoró y a pesar de eso yo salí y se había internado del hospital y una vez estando yo ahí solo mi mamá se fue yo recuerdo que estaba acostando y iba hacia arriba y algo me dice voltea a la derecha voltea a la derecha entonces yo voy a la derecha y a mi derecha estaba este libro a mi derecha mi mamá había llevado la palabra de Dios hasta aquí yo la agarré imagínense estamos en esta situación de que no puedes respirar de que estás viendo constantemente que tú te pones a leer la palabra de Dios adoración únicamente quiere decir que vas a cantar que vas a levantarnos ahora sí quiere decir darle un tiempo a Dios comprando, glorificando yo alabé compré la Biblia y empecé a leer el libro de Ojo empecé a leer todas las tardes le llamaba el Padre le dijo le hicimos y a partir de ahí no paré de orar no paré de leer la Biblia le he dado a la Biblia tres vueltas completas inventó y hasta la fecha sigo leyéndola y me sigue dando enseñanzas frescas como esta Dios sabe lo que te hace falta Dios sabía que a mi me hacía falta escucharme pero primero tenía que aprender yo a que él está en toda obra que no es necesario escuchar la voz de Dios como revelación para saber que él está ahí él está ahí incluso con la decia el problema de la vida es el que nos encerramos imagínense si Abraham se hubiera encerrado en su dolor en lo que él sentía esta sería la hora en que no sabiéramos nada de Cristo nada de Dios nada de Jesucristo porque la planeta se viene a parar imagínate si yo hubiera encerrado en mi dolor después de haber escuchado la voz de Dios esta sería la hora en que quisimos tuviera en el camino de Dios pero yo soy fiel y yo sabía que no hacía falta y me dijo por tanto como adoraste a buscarle tu situación de aquí en adelante tú vas a ir y me vas a compartir a los jóvenes tus experiencias yo ya no voy a tocar tu camino yo ya no voy a dejar que toque tu salud del enemigo aunque yo te voy a cuidar y hasta la fecha no me han visto caer en una cama no me han visto caer en el hospital me escucharon de que en la secreza cuando la pasaba cada año llegaba a decir en noviembre yo te quiero saber los que están internados en ese quince días ahora son tres años después de esto que yo no veo ni el puesto de cámaras si tengo mis mis pruebas si tengo mis mis crispas pero ahora sé que Dios sabe que lo que nos pasa aunque tenga crisis yo le estoy entregando al mismo tiempo la misma fuerza aunque no la tenga porque el hermano que le esfuerce y sea valiente él sabe de que es lo que tiene necesidad el haber adorado no pudo ser lo que comió el corazón de Dios a misericordia yo me imagino a un aburrame a Isaac adorando en medio de un gran dolor que aún se estaba sintiendo pero Isaac también me imagino su dolor de ver que su papá era matar hoy Dios nos invita a que pase lo que pase que seamos obedientes aunque no entendamos lo que esté pasando que a pesar de ello nos atrevamos a adorar en medio de todo eso confiando en que Dios cumplió su promesa no te afanes en pedir ayuda a Dios y en la mitad de tu situación no perdamos el tiempo adoremos que lo que nos hace falta Dios lo sabe no pierdas en ti el salón de tu amor porque es eso te vas a dar disfruta de tu cuerpo amame Dios sabe de lo que tienes necesidad llévate esa que esa abrame la tenia en su cabecita Dios sabe pase lo que pase Dios sabe Dios sabe que es lo que necesito Dios sabe que es lo que quiero yo solo quiero amor